¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo mato! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, aquí el sac debería tener Este movimiento de aquí Ya se lo hizo A ver ya se lo están explicando Gente Cuidadito Que ya viene el Bolivar Y viene el Echo Dice Ayúdame por favor Dice A ver Tiene un guarda aquí Bien Ah pues la mato Tenían war pero no alcancé a reaccionar Igual el flash es posible Igual el flash es posible Ufff Sigma na TLC Vamos para la mid Seguramente va a querer tirar el Araldo Y es lo que les decía en el último video Que tienen que más o menos saber lo que va a ocurrir No esperar a que tiren el Araldo Y dicen Ah Tiraron el Araldo Voy por allá Voy por allá Voy por allá Otro red aquí, gente. Me sigue llevando todo el farmeo del... del sac. Solo se llevaron una placa con ese heraldo. Y una placa compartida de paso. Y eso que todavía no tengo la Black Cleaver. Cuando tenga la Black Cleaver, esos tipos van a sentir el verdadero dolor... del anti-tanqueo. Y bueno, igual sirve contra los campeones como Miss Fortune o Serafín. Si tienen poco arco, pues lo quitamos poquito, pero algo es algo. Aparte la Black Cleaver es buenísimo ítem porque nos da vida y nos da imprimiento. O sea, tenemos las habilidades mucho más rápido. Se sacaron un dragón. El siguiente es uno de tierra, gente. No pasa nada. Mientras sigamos escalando como lo estamos haciendo. Que es un montonazo de farmeo. Van a ver la diferencia. Mientras más rápido consigue la Black Cleaver, muchísimo mejor. No pasa nada. 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 Bien Me imagino que aquí no hay nada Que él se ha derivado todo Vamos rápidamente Encendemos el Yomu Listo, listo, listo A base chicos Creo que ya tengo la Black Cleaver Todavía no La tengo de una sola De un tirón Ahora si, yo creo que ya Ahora estamos inmortales chicos El Yasuo sigue sufriendo Contra el Bolivar El Bolivar está No para de pushar pero Tengo que ir por este lado Porque por acá va a estar El sac Ahorita mismo está ahí arriba Pero Debería estar acá abajo Porque Voy a empezar a matar a esta bot Todo el rato Ahí lo ven, estoy arriba ¿Por qué está ahí arriba? Porque hice los armamentos acá abajo Y no he hecho los de ahí arriba Pero vamos a hacer el 1x2 Ahorita no, Blatron ¿Qué dice? Borrado, man Yo tampoco lo entendí A la Miss Fortune se las cambia por un guard Dice Bueno, el sac se acaba de hacer la R Y se acaba de flasher No le pude quitar la pasiva Pero ven que no me aguanta casi que nada ¡Oh! Ya estaba terminando este campamento aquí Y con eso ya termino el smite chicos Antes de que salga el segundo dragón Terminamos casi que toda nuestra ruta Y ahora si solo les queda dolor A los enemigos Sufrimiento, miseria 12-02 chicos El Yone va a 0-2 Y seguramente va a decir No yo tendría las 12 kills Muy desejable la kill en early No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Se flasheó a mi suerte Dice, ya tienen su render ¡Qué aburrido! Dice el Yasuo 1-3 0-2, 1-7 1-3, bueno, el Brand va a 8-1 ¡Loco! ¡Gracias! 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 De momento, minuto 18 No está mal Por aquí va el SAC, chicos Con Extenuar y todo, eh Casito, casito, casito Uy, la trizana aquí va mal Pues ya no va mal Tengo para este ítem de acá Creo que voy a completar esto de aquí Y me gustaría completar esto de aquí Antes de ir por el otro Mejor eso antes que el coleccionista, la verdad El coleccionista hay mucho daño, pero Con esto de aquí podemos aguantar Y meter más daño Quiero venganza contra el eco, gente Y aquí es el sac Ni siquiera tiró la R No tengo tiempo No tengo tiempo A ver, ¿qué tanto te sirvió eso de De bailar, tirar todo Flashers Bien GG no jungla Bueno, en defensa de ese loquito No le ayudaron Cuando lo fuimos Ahora sí me puedo terminar el último ítem Minuto 22 Y ya estamos a la mitad del último ítem Me está deseando una Enfermedad terminal Dice Ya estoy en modo Terminator, man Se acaban de rendir Luego esas oneshopidas hasta yo me rendiría Y pues nada, gente 20 kills en esa partida Si les gustó Recuerden que pueden dejar like Pedirme sus picks Y como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver